Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos al programa número 40 de Novedades Comiqueras. Nunca fui tan constante con algo en vídeo como esto. Ya hay 40 programas que ya estamos muy cerquita de llegar a los 50. ¿Qué ganas tengo de llegar a ese gran número redondo? La semana pasada no había habido tantas cosas nuevas, así que decidí aunar el programa de la semana pasada y este en uno solo. Pero ya arranquemos con las novedades en manga de estas dos semanas, ya mismo. Estreno total, Spy X Family, el número 1 de esta historia de Endo. Firey Tail, el número 25 de esta épica de fantasía. Akame Gakil, el número 14 de Takahiro. The Promised Neverland, el número 12 de esta serie que continúa. Demon Slayer, Kimetsu no y Aiba, el número 5. Y finalmente One Piece, el número 55. No hay tantas salidas de manga como en semanas enteras, pero siempre algo hay porque Ibrea se encarga de ello. Tenemos algunas cositas de cómic occidental, muy muy poquito, así que vamos a ver qué es lo que salió en cómic occidental estas dos semanas. Marta Washington, número 2, Ghost to War de Miller y Limons y también el número 2 de Star Wars Legends, agente del imperio, fin de esta serie. Y la semana pasada tuvimos el gran estreno del mes, la salida que todos y todas estamos esperando. Les hablo del tomo número 1 de Sandman Preludios y Nocturnos, que es la primera edición 100% argentina de este cómic. Que es un clásico absoluto para cualquiera que le guste el mundo en cuadritos. Yo lo que tengo acá es el tomo deluxe, yo me había comprado los tomitos en tapa blanda DSC y una vez que me enteré de esta super edición deluxe, obviamente me los compré todos hace varios varios años. Pero sin duda alguna es una colección que cualquiera tiene que tener en su casa. ¿Qué es Sandman? Es la obra fundamental del gran escritor Neil Gaiman, un escritor británico que fue a Estados Unidos durante los 80 en esa gran migración que se hizo de artistas europeos a Estados Unidos y que nos desbordaron de talento Alan Moore, Grant Morrison y en este caso Neil Gaiman también. ¿De qué va la historia? La historia tiene en su centro mismo a Morfeo, al famoso Sandman del título, que es una deidad, es la deidad del sueño y que tiene una gran familia llamada Los Eternos que vamos a ir conociendo a medida que esta historia vaya avanzando. ¿Cómo arranca esta historia? Arranca con Morfeo atrapado por un grupo de personas de mucho poder que no saben a quién atraparon en un conjuro que tampoco comprenden mucho. Morfeo se va a escapar y ahí vamos a empezar a entender un poco quién es este personaje. Este tomo tiene los números 1 al 8 de esta gran obra y obviamente además de empezar a meternos en estos personajes va a haber una cierta interacción con los personajes de Vértigo y DC como Constantine, la Liga de la Justicia y algunos personajes que capaz ya ustedes conocían de otras obras anteriores como es el caso de Cain y Abel. ¿Qué es lo mejor de esta historia? Primero que tiene un clima espectacular, muy virado hacia el terror, es muy posible que si les gusta este género lo disfruten mucho y si no se sienten algo incómodos o incómodas. ¿Qué es lo que a mí menos me gusta de Sandman? El dibujo tiene mucha cantidad de autores que van a ir pasando por este cómic. En este primer tomo tenemos a Sam Keith que es una eminencia pero que tiene unos dibujos medio raros y que luego el resto de los dibujantes que fueron pasando algunos no estaban a la altura o porque la historia se fue atrasando por lo que Neil Gaiman iba contando a través de ella y obviamente se tomaba el tiempo para contar la historia como quería. Había como muchos lo que se llama feels que son dibujantes que vienen de relleno a ayudar y no lograron tener una coherencia del dibujo como otras obras lo tienen. Yo recomiendo mucho leer un libro que lo tengo acá que lo voy a agarrar de la biblioteca que se llama Junto al Rey del Sueño de Neil Gaiman. Son conversaciones con Neil Gaiman y sus colaboradores de Norma Editorial donde cuenta todo el detrás de escena de cómo fue llevar a cabo este cómic. Este libro es un hermoso y es un complemento especial para este tomo. Si les gusta la fantasía, si les gusta la imaginación desbordada, si les gustan los grandes personajes y se meten de lleno en los climas que propone Neil Gaiman, sin lugar a dudas Sandman es la obra fundamental que tienen que leer. Es una obra que pueden recomendar a cualquier persona y no van a quedar mal. El tomo está muy muy bien, tiene como les decía los primeros ocho números y sin lugar a dudas hay que celebrar que haya una versión argentina de este gran cómic. Bueno y así terminamos con el programa número 40 de Novedades Comiqueras. Otro programa que fue mucho mucho más cortito porque lamentablemente por este tema del COVID y la cual entera no tenemos muchas muchas novedades. Pero siempre me alegro de aunque sea poder traerles algunas buenas nuevas. Mi nombre es Eliana Aguilar, como siempre les agradezco mucho si llegaron al final de este video. Si les gustó o no, compártanlo, comenten, pásenlo a sus enemigos si no les gustó o a sus amigos, si sí. Y me ayudan a pasar el relevo de ese gran villano que es el algoritmo de YouTube que no me está ayudando mucho a que este contenido llegue. Así que si les gustó le ponen suscribirse a la campanita y esas cosas que ustedes saben muy muy bien y que al final del video van a tener la forma de comunicarse conmigo. Nos vemos pronto, cuídense, chau. Bueno espero que les haya gustado el video, mi nombre como siempre les digo es Eliana Aguilar. Acá abajo encuentran mis redes, se pueden suscribir a mi canal acá mismo y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige YouTube porque el algoritmo de Skynet lo puede todo.